La apuesta de los museos colonial y Santa Clara en la preservación del patrimonio material tiene que ver con el sentido misional de los museos que es preservar el patrimonio colonial. Cuando hablamos de preservar el patrimonio colonial no estamos hablando solamente de preservar las pinturas, las esculturas, los retablos y los edificios, estamos hablando de preservar todo el conocimiento que hay detrás de la elaboración de esos bienes materiales, pero cuando no hay bienes materiales entonces estamos hablando de la preservación de esas tradiciones como musicales o como gastronómicas o de creencias religiosas que portaban las comunidades que fueron saqueadas o desprovistas de todos sus bienes materiales. Estamos hablando del patrimonio inmaterial de las comunidades afrodescendientes y de las tradiciones y saberes de las poblaciones indígenas. El Museo Santa Clara y el Museo Colonial han desarrollado desde sus inicios varios proyectos relacionados con el patrimonio inmaterial. En el Museo Colonial se realizaron proyectos que tenían que ver precisamente con esas tradiciones que no estaban visibles en los objetos. Entonces se hicieron programas culturales, de divulgación cultural, donde invitamos por ejemplo a comunidades afro, y a comunidades indígenas residentes en Bogotá a hacer conciertos o a hacer muestras gastronómicas y también incluso a hacer algunas muestras de sus rituales ancestrales. El patrimonio inmaterial se gestiona desde los museos posteriormente a través de exposiciones temporales de arte contemporáneo que pretenden resaltar, crear tensión, reflexionar, crear debate. Los objetos que tenemos en la colección están representados, asociados a objetos contemporáneos. Precisamente en dos salas, hay una sala que es de educación y de saberes, de conocimiento, que en la que hablamos de esos conocimientos transmitidos como la música, por ejemplo, que va a tener audio, pero a partir de una fotografía, de una partitura de los conventos. Entonces es una forma como estamos asociando objetos históricos con objetos contemporáneos a un saber histórico, a un patrimonio histórico y inmaterial. Otra forma es, por ejemplo, cuando invitamos a los artistas a dialogar con este espacio de Santa Clara, ellos se inspiran en la atmósfera o en las pinturas. El diálogo cultural con los públicos a partir del patrimonio inmaterial se ha activado a través de demostraciones, de puestas en escena, por ejemplo, en las décimas jornadas internacionales que realizamos en agosto de este año. Invitamos a los artesanos, porque el tema era saberes artesanos y colegiales en el periodo colonial. Entonces dijimos, bueno, pero hay muchos artesanos hoy en día que viven en el barrio de La Candelaria además y en diferentes escuelas y talleres del país que nos podían, que portan, que saben, que conocen, que desarrollan y viven oficios artesanales aprendidos o heredados desde la colonia. Entonces invitamos a esos artesanos a que vendieran sus productos en la primera feria artesanal del Museo Colonial y algunos de ellos, de las escuelas taller y algunos de La Candelaria, hicieron demostraciones de sus saberes. Es muy importante en los museos, pienso yo que en los museos de provincia, donde quizás el museo, en el pueblo o en la ciudad pequeña sea el único espacio donde pueda encontrarse la gente en un diálogo que no tenga ni connotación política ni connotación religiosa, es muy importante involucrarlos a ellos desde los mismos proyectos. Es decir, la nueva museología habla de que el museo no es ya un edificio que contiene unos objetos que se llaman colecciones, sino que el museo es ante todo un lugar de comunicación y de encuentro de las comunidades y que el museo debe anclarse en la territorialidad, en el territorio. Entonces, por eso es muy importante involucrar a las comunidades del territorio desde el comienzo en los proyectos de investigación, en los proyectos educativos, en los proyectos expositivos, no como el museo sabe y la comunidad no sabe, sino en un intercambio de saberes, crear unos espacios de doble vía donde las comunidades, los habitantes, los vecinos interactúen con el museo y en esa interacción se produzcan experiencias valiosas tanto para las comunidades como para los museólogos, o las personas que trabajamos en los museos. Cuando se da un intercambio de ese tipo en torno a determinado tema, pues el producto que va a salir de ese intercambio va a ser, como hablábamos hace un momento, un producto más nuestro, más creado desde la entraña y con la gente, en discusiones, más creado desde el corazón y desde la entraña cultural del territorio. Entonces eso es muy importante, eso es fundamental en el desarrollo de los nuevos museos.